Se desplasmen en un pliego acusatorio. O las repita un fiscal en una conferencia de prensa, no las hace ciertas. Estas acusaciones contra mi cliente Ramón Huerta son falsas. Nosotros vamos a esperar el momento del juicio para probar su inocencia. Eso es todo lo que vamos a decir ahora. Ramón, ¿algo que decir? No voy a decir nada. ¿Algo que decirle a la gente que ha depositado la confianza en ti, Ramón? A los empleados del departamento. ¿Algo que decirle a los ciudadanos? ¿Usted es una persona honesta? ¿Usted hace también que es una persona honesta? ¿Algo que decir? Licenciado, ¿algo que decir sobre la gente que no es utilizada? Sí, no lo queríamos decir. Aquí no lo queríamos decir. ¿Al silencio? ¿Alguien no ha querido atender? ¿Alguien no ha querido atender? Salud Bueno amigos de Noticiel Acabando observar al ex secretario de recreación y deporte Durante la pasada administración popular Ramón Horta A su salida del Tribunal Federal de Justicia Aquí en la avenida Chardón Luego de ser acusado con unos 50 cargos por corrupción Más detalles en noticiel.com